Colegas, Daniel Linares y Alejandro Perdono, ¡palante hermano! En una forma sencilla, en una forma sencilla explicaré a mis amigos Un conjunto de medidas pa' gobernar la mujer Pa' que su mujer lo quiera y pueda vivir tranquilo Por grave que sea el problema, yo le tengo solución De estos hombros, estatutos del amor Que en el hogar todo hombre debe adoptar Pa' que se defienda de ella desde hoy En aquellos momentos de dificultad Porque la mujer de hoy al hombre quiere mandar Este consejo le doy, no se deje en cara más Barrandero y bebedor, y será el marido ideal Si su mujer es celosa, si su mujer es celosa Y le cel hasta su sombra Voy a darles el secreto pa' que la ponga mansita Hacele con una y otra, déjese ver, no se esconda Te aseguro compañero, que ese vicio se le quita Cambie usted de novia como la sombra Con pierdas en un galán conquistador Pásele con una y otra, hembra compa Te aseguro que a su tele va mejor Si flaca busque una gorda Si blanca una de color Uno debe andar a la moda En cuestiones del amor ¡Franquistana! ¡Arrao! 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 ¡ Y si usted es buen parrandero, y si usted es buen parrandero Y al llegar le encuentra brava Quiero darles el consejo, y es pa' que se evite un lío Y vuelva a ser donde estaba, váyase pa' la parranda Si al otro día está toreada, prende el equipo de sonido Buen volumen y repertorio musical, compre hígado, pescado pa'l desayuno Haga coro, invitándola a bailar, al final termina contenta con uno Regla de oro en el amor, aplicable en el hogar Parrandero y bebedor, y será el marido ideal Parrandero y bebedor, y será el marido ideal